¡Adiós! 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 ¡Hay que re embarcar a niem a que el vapor! ¡Hay que re embarcar a niem a que el vapor! Que cuando vayas a toda la meridia me embarcaré en aquel vapor Marcaré en aquel vapor, no hay nada que Dios que ríe en la barita de un reivador No hay nada que Dios que ríe en la barita de un reivador No hay nada que Dios que ríe en la barita de un reivador No hay nada que Dios que ríe en la barita de un reivador No hay nada que Dios que ríe en la barita de un reivador No hay nada que Dios que ríe en la barita de un reivador No hay nada que Dios que ríe en la barita de un reivador No hay nada que Dios que ríe en la barita de un reivador que me quita la alegría ah 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 ¡Ahí parece mentira! Que ya era noche a la mañana Tu mamá nunca arruina, no lo esperas Pero no te sentías porque tu cuerpo va Mas tú era consciente y sabías que la pena me mataba ¡Calma! 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 Que una de los querés, que una mujer mangancia, que el demorio era un hombre. ¡Vamos! 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 ¡Glame a Dios, tesoro! ¡Vamos! 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 lo que llora los barcos vacíos llena 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 ¡Suscríbete al canal!